Cuando tú tienes cinco hijos Si tienes una cantidad de problemas Encima económicos Si eres desplazado Tienes todos esos conflitos Finalmente tú dices Yo no tengo nada para darle al mundo El mundo me tiene que dar a mí Mi nombre es Jacqueline Moreno Directora de la Fundación La Voz de Sin Fontes Y creadora de los bancos del trueque Quiero construir un mundo Que a mí me guste Un mundo que yo esté a gusto con él Y que sea un mundo que inspire a otros mundos Y eso fue lo que tal vez me llevó a crear Todo el sistema de la filosofía del trueque El trueque deja de ser un simple intercambio de beneficios Y se vuelve protagonista De una construcción de vidas y sueños Llegué tarde A William le habían dado tres puñaladas en un pulmón Y había muerto Eran las once de la mañana Y William entró Estaba ahí en su cajoncito de segunda mano Me quedé mirando ese salón Y no habían dolientes No había nadie en quien extrañara a William Yo no sabía si realmente se llamaba William Entonces, y once años tenía William Entonces me cansé Ese hecho hizo que hiciera un clic en mi vida Y pensara, esto no puede ser posible Yo no puedo permitir que esto pase a un ser humano La razón es no regalar nada Sino llevar servicios como la educación Como tenemos emisoras comunitarias Tenemos periódicos Tenemos todo el tema de becas para las universidades Comedor, teatro Y todo eso tiene un costo Entonces no queríamos ser una organización que regale Por lo tanto dijimos ¿Qué podemos hacer para que esto sea diferente en el mundo? Entonces cogimos todo lo que es el conocimiento De la banca tradicional Los bancos del mundo Y montamos un banco del trueque Entonces cualquier persona llega al banco del trueque Porque necesita dejar sus hijos en la escuela infantil Pero tiene que pagar Pero las personas dicen ¿Pero cómo pago si no tengo nada? Entonces paga con una habilidad O paga con un talento O paga con un trueque personal Estoy trabajando con el medio ambiente Con el área del medio ambiente Y los estoy apoyando con las clases de sistemas Existen los libros del trueque Que son los libros que contabilizan Cuántas habilidades, talentos y sueños Hay en las comunidades y podemos intercambiar Me siento mejor pagando Y que no me regalen nada Entonces en ese momento Todo el empezar a cancelar el trueque Empecé a dar un refuerzo escolar Y vi que tenía Identifiqué que tenía muchas habilidades Para ayudar a los niños a hacer sus tareas Para enseñarle a los adultos a leer y escribir Entonces ya me sentía Me sentía tan feliz Que no fue solamente el ir a tomar La formación de sistemas Sino que ya me quise quedar Pues ahí en la fundación Bueno, pues yo creo que el primero Es dignificarse a uno como persona Que uno no necesita que nadie le regale nada Ni que le diga un pobrecito Si tú crees en las capacidades En las capacidades que tienes Y las puedes brindar a otras personas ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no decir Bueno, ya no necesito que me regalen nada Yo soy capaz de Así no sea con dinero Puedo brindar trabajo Puedo brindar mis conocimientos a otras personas Puedo ayudarle a cuidar el hijo A una persona que está estudiando Entonces yo creo que Es más como un hábito Que uno debe tomar dentro de su misma comunidad Me encantaría ver muchos bancos Y muchas vainas Y mucho equilibrio social No equilibrio económico Mira que ni siquiera eso me importa Sino que aquella persona Que está ya pensando Que todos los títulos universitarios O que su caja fuerte Hace la diferencia Con una persona de otro lado Está totalmente equivocada Si esa persona reconoce Que puede mirar al otro y decir Somos de igual a igual No importa donde hayamos nacido Esa ella El mundo será diferente Jacqueline has been recognized In Colombia For her work She was named Leading Woman for 2013 By an organization That recognizes Inspirational Women She's also been invited To more than a dozen countries To present her barter banks With pop-ups in Spain And Germany We'd love to have your input So if you know someone Who's helping change the world Drop us a line At an at cctv-america.com Or tweet us At cctv underscore america And tell us about A game changer You would like to see On America's Now 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 America's Now